Hola, ¿qué tal? Este fin de semana comenzó la distribución de toda la papelería y materiales que habrán de utilizarse en la jornada electoral del próximo 6 de junio. Durante las próximas dos semanas, los convoyes que transportan esta documentación recorrerán 11 rutas desde la bodega central del INE por todo el territorio nacional hasta llegar a las instalaciones de los 300 consejos distritales electorales del Instituto, siempre bajo la custodia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Gracias a la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas, los materiales electorales permanecerán bajo buen resguardo hasta ser entregados a los presidentes y presidentas de casilla días antes del inicio de la jornada electoral. Es justo reconocer y agradecer la colaboración de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que como cada vez que hay elecciones, participan en la custodia de la documentación electoral. Esta vez para garantizar su seguridad antes de ser entregados y utilizados en las 162,939 casillas que vamos a instalar el próximo 6 de junio y después de la elección, cuando la documentación usada en ella regrese para su resguardo en las bodegas de nuestros consejos distritales. Con el banderazo de salida a la distribución nacional de estos materiales, se da un paso más en el proceso electoral más grande de nuestra historia y, al mismo tiempo, se conforma un eslabón adicional de la cadena de confianza de nuestro sistema democrático y que impide que en México se cometan fraudes electorales. Los materiales que en estos momentos están siendo trasladados por todo el país contienen boletas, actas, listados nominales, cuadernillos, tintín de leble y otros instrumentos que habrán de ser utilizados por 1.460.000 funcionarias y funcionarios de casilla que son ciudadanos comunes, nuestros vecinos y vecinas que van a recibir el voto de la ciudadanía y que son los auténticos garantes de que nuestros votos sean contados bien. Se trata de 1.434 toneladas de papel que hoy están siendo distribuidas, que hoy salen en forma de actas y boletas y que regresarán en forma de votos, es decir, en forma de millones de voluntades ciudadanas libremente expresadas. Estos procedimientos, en los que la ciudadanía se involucra y participa activamente, son los que dan vitalidad a nuestra democracia. Por esto, no hay fraude. Por esto, las de 2021 habrán de ser no solo las más grandes, sino también las mejores elecciones y las más libres de nuestra historia. A 27 días de la jornada electoral, infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE, contamos todas, contamos todos. Más o menos para